Mira, me costó mucho trabajo llegar, cuatro años de no poder estar aquí en Puebla y al final de cuentas se juntaron los astros, se juntaron las esquinas, la oportunidad de uno y el otro. Y al final pude regresar, 11 partidos, muy difíciles, créeme lo que es muy difícil. ¿Y dónde se rompió? Yo quiero entender que algo mío no les gustó, que es muy válido. El patrón, si no le gusta algo, se saca de la jugada. Luego después la afición, los resultados, el equipo, mil cosas que pueden pasar es otro asunto. Pero el dueño tiene esa decisión y si se equivoca puede volver a tomar su decisión. Algo mío no le gustó. Los refuerzos, los resultados, mi manera de jugar, mi cuerpo técnico, el que fumo mucho, mi protagonismo. Caramba, lo que quiera sumarle es válido. Algo no le gustó, al cuarto para las 12, porque esto me lo avisaron el 2 de diciembre y empezábamos el 3 de diciembre. Algo no le gustó, Chavis, pero ¿a ti qué no te gustó de ellos? Nada. No, yo todavía soy feliz, hijo. No, de la junta directiva. No, a mí me encantó y créeme lo que, que la única junta que no me gustó fue esta de los de diciembre, todas las demás bien. Se supone que estaba todo armado, que todo estaba bien. Sí, sí ponían cara cuando, cuando no se sacaba el resultado. Sí les gustaba lo que hacía el equipo. Sí estaban conscientes de que no, no habían sido atinados para, para el puesto de centro delantero. Sí había centros delanteros, pero no estuvieron en su momento. No tenían manos ni buenos. Era obvio que se necesitaban centros delanteros y que el equipo siguiera jugando así, porque el equipo tenía una manera. Nadie pasó encima de nosotros. Se empataron ocho veces. Perdimos dos, pero las dos que se perdieron fue otra vez con el famosísimo Santander, que otra vez hay la palestra, el muchacho este, Santander, que me marcó un penalti a tres metros del área. Esta semana marcó un, otro penalti a Pachuca. O sea que, muy circunstanciales estas derrotas. El de Latas lo íbamos ganando allá en Guadalajara, un a cero. Y al final me lo voltearon 2-1. O sea que, nadie pasó encima del Puebla. Y el Puebla necesitaba y precisaba un agente de área que pudiese resolver, al principio, las pocas. Y después ya creábamos muchas jugadas de gol. Porque Cosme, Cosme es un 9 y medio, o un acompañante, Cosme es de cuatro goles por temporada. Al final de cuentas hizo tres, mi goleador era Noriega, en su convención. Lo resaltamos a ti. Y Cuauhtémoc con pocos minutos, con 600 minutos, con la mitad del tiempo. Entonces sí, se precisaba alguien de gol. Qué bueno, por el Puebla que ya llegó estas personas de gol. Eso es, no, vaya, que qué. Nos pegamos contra la pared o nos desangramos.